Las próximas imágenes y notas las presentamos desde el Instituto Superior San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bueno, la licenciatura es una oferta que larga la Universidad Fasta de Mar del Plata y nosotros acá en Corrientes somos un centro asociado. Ser un centro asociado significa que acá los alumnos pueden venir a rendir o presentar sus legajos para la universidad y nosotros hacemos de nexo y de gestión. Acá se presentan a rendir los exámenes finales de cada materia y también el examen final para recibirse. ¿Quiénes pueden ser alumnos de esta licenciatura? Bueno, la oferta está dirigida a cualquier tipo de profesional porque en realidad es un ciclo de complementación de dos años sobre un título previo. El título puede ser de docente, de un técnico superior o de cualquier tipo de profesión. El único requisito o exigencia que ponen es que tenga cierto contacto, digamos, con la formación religiosa. O sea, ¿para qué busca la formación en licenciatura en educación religiosa? La modalidad indudablemente es a distancia. La modalidad es a distancia. Se hace todo online, o sea, es un trabajo que tienen docentes, digamos, en la plataforma de la universidad. Y lo único que vienen a hacer acá al instituto es el examen final de cada materia. ¿Ya están inscribiendo para la segunda mitad del año? Sí, sí. Las inscripciones son siempre dos en el año. Ya está cursando la gente que se inscribió en febrero o marzo. Se busca la teleaudiencia. ¿Por qué ser licenciado en educación religiosa? En realidad la gente que viene a buscar la licenciatura en educación religiosa es gente que busca, más allá de tener, digamos, un título de licenciado, es fortalecer la parte, digamos, de formación religiosa académica en temas que son propios, digamos, de nuestro quehacer cotidiano católico.